Ya es otro viernes que pasamos sin hablar Otro domingo que me vienes a buscar Te borro, me marcas, te marcas en mí Sigues jugando, me enredaste en tu espiral Sigues buscando y no te dejas encontrar Me obligas, me pierdo, me marcas de nuevo Voy recayendo en el vicio de tu ritual sacrificio Sabiendo que te da lo mismo Te quedas o me olvidas Te acercas o me esquivas Ahogado en la tormenta Oh, que cada pétalo me la clima Siempre digo que hasta aquí Siempre juro que ahora sí es el fin Ya me sabe mal la misma receta Ya no soy el ruso de la ruleta Deshojando todo mi jardín Deshaciéndome en mi cuarto sin saber de ti Sin saber de ti Voy recayendo en el vicio de tu ritual sacrificio Sabiendo que te da lo mismo Te quedas o me olvidas Te acercas o me esquivas Ahogado en la tormenta Y cada pétalo es una lágrima Me llena, no me quiere, me llena, no me quiere All you have to say is that you're gonna try it Now you're gonna hurt me with another guy Me llena, no me quiere, me llena, no me quiere No one understands the way I need to lie No me quiere, no me quiere Me quedas o me figas Te acercas o me esquivas Ahogado en la tormenta Y cada pétalo es una lágrima Me llena, no me quiere, me llena, no me quiere No te !! No te aumento Inscramos en la tormenta Si tú estás en nuestra casa Deonos Enflóquemos Y estar enraum